Hola amigos bueno estoy mostrándose esto lo que podría ser quizás el vídeo de presentación de mi nuevo canal de mi primer canal nunca he tenido un canal y estoy aquí un poco perdido no sé qué hacer no sé si esta va a ser la toma buena o la voy a poner la cámara por este otro lado estoy un poco perdido en todo esto y nada pues es un día muy especial para mí porque porque aunque no sé cómo me siento no sé si estoy contento no sé si estoy feliz no sé si estoy ansioso no sé si estoy agobiado con todo este tema porque no sé si voy a saber llevarlo desde este centro de un océano que en el que me encuentro ahora pues no sé si voy a saber llevar este proyecto a donde yo quiero no sé si sea buen puerto si sea adelante atrás no sé cómo cómo voy a cómo voy a llevarlo pero bueno deciros que en la temática de este canal pues bueno en principio va a ser el tema de las consolas el tema de los videojuegos el pc todo un poco el mundo este de que tanto nos gusta del entretenimiento digital no por supuesto es un tema que le está dando muchísimas vueltas durante mucho tiempo pensando si seré capaz o no y al final me he decidido o sea pues mira voy a aprovechar una vieja cámara que tenía me la pongo en un trípode empieza a grabar y pues os iré dando simple simple y llanamente mi opinión sobre lo que lo que puede ser pues un poco las novedades los dimes y directes todo lo que es pues en juegos consolas gameplays no sé cómo voy a hacer ni si quiera de momento los gameplays porque no tengo ni idea de cómo se graba un twitch no sé cómo se graban todas estas cosas en directo mientras meto mi imagen he visto un par de tutoriales pero no lo he hecho nunca y no sé cómo voy a hacerlo de momento voy a empezar con mi cámara voy a empezar poniendo mi jeta que no es nada especial ya lo es así que lo único que sí que voy a hacer hincapié es en el que lo único que deseo que haya en este canal es buen rollo yo lo voy a procurar por mi parte sé que es difícil porque bueno pues porque hay muchas facciones digamos que de repente me he encontrado que aunque ahora y no sé cómo se llaman de fanboys todo esto que hay haters bueno no es lo de los que el fenómeno hater bueno pues existe no sólo aquí esto desde que desde que existen las redes sociales yo creo que que se ha extendido todos estos temas pero yo no me voy a centrar en una consola no voy a centrar en un tipo de juego no me voy a centrar en una comunidad voy a hablar de todas las consolas no le voy a dar importancia a un modelo de consola a una marca una firma me da igual todo eso me da exactamente igual lo que le voy a dar es importancia al juego en sí o sea me da igual en qué plataforma si es un exclusivo si es un multi plataformas a mí de verdad no me importa jugar y os lo voy a decir no me importa jugar al sonic aquí o jugar al mario aquí de verdad lo digo en serio no me importa mientras yo tengo una pantalla mientras yo tenga con que darle al play al juego y esto funcione y yo lo vea y yo lo diga yo lo disfrute no me va a importar jugar a cualquier juego en cualquier plataforma lo dicho os puedo hablar de cualquier plataforma de la actualidad o de cualquier plataforma del pasado cualquier juego actual o cualquier juego descatalogado que es que encima me encantan los juegos descatalogados vamos ya veis que no tengo 18 años llevo mucho tiempo jugando a videojuegos desde que desde que éramos proscritos por jugar a cosas tan raras chaval vete a jugar al fútbol nos decían y y siempre me han gustado los videojuegos y porque ya llevo una trayectoria con esto digamos que estoy viejuno yo para jugar yo entre mis amigos lo comento y se me quedan un poco pero videojuegos tío y somos un par de ellos que podemos jugar a videojuegos pero no es la tónica de mi grupo de amigos simplemente yo juego cuando vengo a casa yo me dedico a jugar me dedico a hacer mi vida me dedico a divertirme con ello y no me importa ponerme de verdad no lo digo un juego muy viejo como puede ser un juego de la playstation 1 de la ps1 como jugar a juegos de la ps4 o xbox humano lo que tenga en mano e incluso pues estas consolitas fantásticas que tanto me es que me encantan las portátiles así que bueno he empezado todo este rollo para deciros que bueno pues que aquí estoy que me va a gustar mucho que me sigáis que os suscribáis al canal y bueno pues sí que tengo pues una pequeña sorpresita que estoy súper contento acabo de recibir este paquete que lo pedí hace un par de días me ha llegado bastante rápido y es una tienda donde puedes personalizar tus camisetas tus todas estas cosas y te las puedes hacer tú o coges diseños de otros y bueno pues os voy a enseñar un poco pues yo que sé mis cuatro chorradas que acabo de comprar que me hacen mucha ilusión y os las voy a enseñar por ejemplo esta primera que es la única que he diseñado yo digamos diseñar bueno pues pues ya veis aquí el logotipo del final fantasy 7 lo veis con la espada de de cloud que bueno que diseñé yo para la camiseta y me ha parecido súper chula tío o sea tal exactamente tal como lo puse en la página donde te creas tus diseños pues así ha salido y me encanta la camiseta me la pondré en siguientes vídeos así que jovens me encanta sin más me encantan vamos a ver bueno y está esto es de viejunos sé que me lo vais a decir o sea pero a mí me mola mogollón esta camiseta de lo haz comillas comillas lo veis que es con lo que cargamos cualquier juego de de spectrum o de cualquier juego de que estaba basado en basic con la con la cinta de casete a mí es que es que yo veo esto y vamos me lo voy a poner en la calle es que me parecen súper chulas vamos a ver y hablando de viejunos pues hablando de viejunos una camiseta de amstrad que chula me encanta la camiseta también me la voy a poner es una chulada yo yo empecé programando copiando listados de basic en amstrad en espectro en el espectro que tenía un colega yo yo tengo en amstrad y el espectro que tenía un colega y sólo por eso también me he comprado por supuesto la camiseta de sinclair la de zx spectrum lo veis es que me parece una chulada y sólo por eso pues pues también me la he comprado me la pondré por supuesto me la pondré y bueno y para acabar pues esta camiseta esta otra esta otra camiseta que me parece especial o sea especial porque con este juego de verdad que con esta saga la vais a la vais a ver ahora he pasado muchas sensaciones buenas aunque quizás los últimos años no me está gustando tanto como las primeras lo vais a reconocer o sea mirarlo aquí es la camiseta de los stars de raccoon city esto es puro puro videojuego esto es puro esto fue un arte en su día que que bueno lo hablaremos en otros capítulos porque quiero hablar de resident evil y nada esta camiseta me la pondré para hablar de lo resident evil del biohazard que me encantó bueno pues estoy súper contento con las camisetas así que nada puedes deciros eso que aquí nos veremos que si os queréis suscribir y si queréis saber de mis chorradas de mis cosas pues estaré encantado de hablar con vosotros de chatear de lo que haga falta porque me hace ilusión me hace ilusión y sobre todo me hace ilusión que estéis ahí así que nos vemos en el siguiente comentario en la siguiente vídeo de opinión el siguiente lo que sea que vaya a hacer y nada deciros que un saludo a todos y que lo juguéis bien vale chao y snake